que nos acompañan hoy esta actividad está dentro del marco de un proyecto de la vicerrectoría de bienestar estudiantil coordinado por mi persona que se llama aprendizaje para la vida y bueno hemos generado esta actividad de bienvenida del segundo cuatrimestre y 2020 con un tema bastante atinente siendo todas las situaciones que nos están con aconteciendo en este año bueno sin más le voy a dar la palabra a doña eugenia rodríguez ugalde que es la vicerrectora de bienestar estudiantil que nos va a estar este desarrollando esta charla entonces bienvenida doña eugenia muchas gracias bueno primero que nada muy contenta de estar con ustedes espero que estén muy bien y que este sea un momento que aprovechemos para hacer auto reflexión y en estos tiempos en los que hemos estado con el distanciamiento social pues entonces valorar si hay aspectos de nuestra vida que en los que merezca hacer algún cambio verdad entonces primero que nada agradecerle su presencia y comentarles que en el grupo que hoy nos acompañan hay personas inclusive fuera de costa rica hay personas que se nos han unido y que han querido participar y eso nos llena de mucho orgullo y realmente estamos muy complacidos y complacidas en la universidad castro carazo de compartir con todas las personas que se han unido hoy como ustedes saben el tema que vamos a desarrollar hoy se llama el poder de la resiliencia en tiempos difíciles entonces vamos a compartir justamente justamente vamos a compartir todo lo relacionado con la charla catalina y me confirma si pueden ver la presentación en powerpoint por favor se puede ver ahorita es correcto se puede ver ok perfecto entonces vamos a dar inicio a esta actividad y a lo largo del taller yo les voy a estar haciendo algunas preguntas algunas compartiremos entre todos algunas serán como de orden personal para que ustedes hagan una reflexión y nuestra participación va a ser a través del chat que tenemos acá si ustedes pueden ver en la barra inferior aparece como una nubecita donde si la presionamos ahí podemos ingresar al chat entonces en el momento en el que hagamos una participación de este tipo yo les voy a indicar para que entre todos compartamos nuestras opiniones bueno entonces como decíamos anteriormente el taller se llama el poder de la resiliencia en tiempos de crisis bueno este tema siempre ha sido realmente importante que nosotros nosotros lo analicemos lo analicemos y lo reflexionemos cómo está nuestra resiliencia en las diferentes áreas de nuestra vida pero cobra vigencia en estos momentos en los que vivimos el tema de la epidemia verdad particularmente en los últimos días hemos tenido noticias que nos han reflejado que en esta segunda ola de contagios en nuestro país en costa rica los casos van incremento verdad entonces esto de alguna manera puede provocar algún tipo de ansiedad en algunas personas y en todos realmente nos nos hace una llamada de atención para prestar justamente el cuidado y el detalle a todas las medidas sanitarias que nos están pidiendo en el país entonces toda esta información que continuamente estamos recibiendo nos puede generar algún tipo de estrés o nos impacta de alguna manera en nuestra salud mental entonces este tema realmente es muy importante por la coyuntura en la que estamos viviendo bueno entonces nuestro objetivo de la actividad de hoy es analizar el concepto de la resiliencia y su aplicación en las personas en tiempos de crisis como los que estamos viviendo bueno comenzamos haciendo esta consulta es la resiliencia una habilidad o hace referencia a un proceso es innata o se desarrolla verdad es una habilidad que yo tengo o es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida bueno nazco yo como persona con esta con la resiliencia o la voy desarrollando con el paso del tiempo entonces bueno quisiera como que nos compartieran sus opiniones con respecto a esto en el chat que nos escribieran su parecer qué piensan ustedes con respecto a la resiliencia se construyen hacemos con esto es un proceso es una habilidad cómo la visualizan entonces lo leo vamos a ver qué nos dicen las personas participantes catalina si nos puedes compartir lo que dice el chat tenemos un comentario que dice es una habilidad y se puede construir ok luego otro comentario que dice buenas tardes pienso que hay personas que ya lo traen pero se llega a adquirir con experiencias ok ok bueno aquí tenemos dos participaciones una hace alusión a que es una habilidad y se puede construir entonces está haciendo referencia a todo un proceso de construcción de desarrollo verdad la otra participación dice que hay personas que lo traen pero se llega a adquirir con experiencia con con diferentes experiencias se puede llegar a desarrollar bueno hay condiciones que cada persona trae que le pueden hacer ser más resiliente o no verdad pero definitivamente lo que vamos viviendo a lo largo de la vida nos puede permitir desarrollar la resiliencia entonces no es un proceso enteramente innato verdad no es que la persona nació con la resiliencia y se tiene uno se tiene cuando se nace verdad si hay características que pueden hacer que una persona desarrolle más fuertemente la resiliencia ahora luego las vamos a ver y pero es un proceso que vamos desarrollando a lo largo de la vida bueno el día de hoy yo les voy a hablar de víctor frankl que fue el el creador de la logoterapia él fue una persona que nació en austria y vivió en condiciones muy adversas tuvo que enfrentar la segunda guerra mundial y estuvo en cuatro diferentes campos de concentración viviendo experiencias bastante fuertes y él antes inclusive de que estallara la segunda guerra mundial él había empezado a desarrollar su teoría y dentro de lo que él proponía es que decía que una persona siempre tendrá tres dimensiones en su vida que considerarse una dimensión en la parte física o corporal otra dimensión en la parte mental o psicológica verdad y una tercera dimensión que es la parte espiritual que no tiene una relación directa con la religiosidad verdad sino que hablamos de un desarrollo espiritual cuando la persona tiene la capacidad de ver su propia vida y buscar el sentido hacia donde la quiere dirigir cuando la persona busca como trascender y a través de lo que hace en su vida poder servir a los demás eso es un desarrollo espiritual verdad entonces esta es una dimensión que victor frank proponía que debía considerarse y que se debe desarrollar en la persona verdad entonces a lo largo de toda su obra va a ser alusión a estas tres dimensiones y nos va a hablar fuertemente de cómo nosotros como seres humanos debemos desarrollar esta parte espiritual y de esta forma podemos encontrar un equilibrio en nuestra vida tanto en la vida psicológica digamos en nuestra dimensión psicológica como nuestra dimensión corporal y espiritual verdad y entonces nos va a hablar de que la persona aunque vive en circunstancias adversas siempre va a tener una pos una posibilidad de elegir cómo vivir verdad entonces por ejemplo acá victor frank nos dice las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias entonces pensemos en la vida de él verdad él se entera de que va a estallar la segunda guerra mundial días antes de que esto ocurra y tenía la posibilidad de irse a vivir fuera de su país él era de origen judío de hecho daba clases en Estados Unidos entonces podía irse junto con su esposa a pues a pasar allá el resto de sus días y no verse enfrentado a una situación que sabía que en su contexto iba a ser mucho más peligroso que la viviera pero decide permanecer en su lugar de origen porque ahí estaban sus padres que ya eran personas mayores y él sabía digamos que lo que iba a enfrentar iban a ser condiciones realmente muy complejas verdad entonces cuando él es trasladado a los campos de concentración y pierde a su esposa y a sus padres vive situaciones realmente adversas como como lo que él describe en su obra maestra que es el libro es del hombre en busca de sentido que se lo recomiendo que lo lean y describe que todos los días tenía que cumplir horas de trabajo forzados y a veces 14 horas o más que lo que era alimentado de una forma inadecuada bueno todas las privaciones de libertad que tenía y él en medio de todas las circunstancias que estaba enfrentando él decía a mí me pueden despojar de todo menos de la libertad de decidir cómo quiero vivir mi vida entonces justamente a eso hacemos alusión cuando hablamos de la resiliencia verdad significa que yo puedo estar viviendo las circunstancias más adversas en mi vida que aún así yo tengo la libertad de elegir cómo las quiero vivir verdad entonces hagamos una reflexión pensemos en una situación retadora en una circunstancia que hayamos vivido que realmente haya sido una circunstancia difícil adversa que haya implicado para nosotros todo un esfuerzo digamos para poder superarla pensemos en esa circunstancia vámonos mentalmente a ese momento verdad cómo lo enfrentamos probablemente algunas personas tomaron la decisión de enfrentarlo de una manera consciente buscando la mejor alternativa de solución para salir adelante en esa circunstancia quizás otras personas tuvieron la situación en que se vieron seriamente afectadas por esta circunstancia y se desanimaron pero luego después pudieron retomar su vida y seguir adelante verdad entonces aunque estemos enfrentando la situación más compleja como lo puede ser la pandemia como lo puede ser el haber perdido el empleo como lo puede ser enfrentarse a una situación de una pérdida de un ser querido cualquier circunstancia cualquier circunstancia que podamos mencionar y que podamos vivir siempre vamos a tener esa oportunidad de escoger cuál es el mejor camino otro mensaje que nos da victor frank a través de su obra es el siguiente cuando ya no podemos cambiar una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos entonces cuántas veces nos hemos visto enfrentados a una situación que quisiéramos que fuera diferente pero que no podemos cambiar quizás porque implica a otras personas y no tenemos la injerencia o el control sobre esa situación entonces podemos cambiarnos a nosotros mismos esto implicaría que nosotros podemos empezar a ver esa circunstancia o esa relación o ese acontecimiento lo que estemos viviendo con otros ojos verdad entonces si la circunstancia nosotros no la podemos cambiar porque es ajena a nosotros y no tenemos esa potestad de buscar una solución y ejecutarla en ese momento si nosotros podemos hacer un cambio a lo interno y verlo con otros ojos verdad ese cambio implicaría un cambio de actitud nuestra hacia lo que debemos enfrentar entonces justamente llegamos al punto que queremos llegar que es el meollo de la resiliencia es una actitud positiva en logoterapia la llamamos logactitud esto esto significa decirle sí a la vida a pesar de cualquier circunstancia entonces podríamos pensar en situaciones bien complejas verdad podríamos pensar en una persona que se enfrente a una enfermedad terminal puede esa persona tener una actitud positiva puede decirle sí a la vida a pesar de la circunstancia que está viviendo pensemos una situación de duelo por la pérdida de un ser querido esa persona que está enfrentándose a esta situación de la pérdida de su ser querido puede decirle sí a la vida a pesar de todo cuando hablamos de una actitud positiva no nos estamos refiriendo a obviar el dolor y dejarlo pasar y no decir que esto que estamos viviendo tiene una huella emocional en nuestras vidas es reconocer este dolor o esta situación que provoca en mí pero aún así yo lo enfrento con una actitud positiva ¿verdad? yo digo sí quiero seguir viviendo me siento triste me siento desanimado tengo una preocupación pero quiero seguir viviendo le digo sí a la vida y sigo enfrentando la situación y proponiendo soluciones y viendo hacia adelante a pesar de la circunstancia en la que estemos viviendo entonces bueno ahora vamos a hacer un ejercicio individual yo les voy a pedir que ustedes cierren sus ojos y se imaginen una situación retadora que hayan estado viviendo recientemente una situación que les esté preocupando que les haga tener alguna duda frente al futuro o a lo que viene ¿verdad? puede ser víndole personal puede estar relacionado con esto que estamos viviendo todo del distanciamiento social entonces vamos a identificar esa preocupación y ahora viendo hacia adentro vamos a imaginarnos qué implicaría decir sí a la vida a pesar de esta circunstancia adversa que estoy viviendo como yo sí le puedo decir sí a la vida en medio de esta situación que me provoca algún grado de incertidumbre de incertidumbre todos estamos viviendo este tiempo y bueno tenemos factores en común y en lo que podemos estar sintiendo ¿verdad? entonces en medio de la pandemia ¿cómo le podemos decir sí a la vida a pesar de esta circunstancia que estamos viviendo? ¿cómo podemos enfrentarlo de una manera positiva? ¿verdad? hagamos esa reflexión bueno y volviendo al tema ya incorporándonos de nuevo en esta actividad podríamos perfectamente hacer un balance digamos de esto que estamos viviendo el día de hoy y podría ser que alguien diga yo estoy haciendo teletrabajo y tengo dos meses de no salir tres meses de no salir me encuentro bastante presionado angustiado bueno lo que quieran decir ¿cómo podríamos cambiar esta forma de pensar en una actitud positiva? realmente nosotros desde nuestros pensamientos podemos ver el lado positivo de la vida y llevarlo a que impacte nuestras acciones ¿verdad? ¿cómo podríamos hacer eso? perfectamente nosotros podríamos pensar cuáles son los beneficios que hemos obtenido en este momento en el que estamos viviendo distanciamiento social ¿verdad? una persona que quiera centrarse en lo positivo de esta situación podría decir bueno ahora puedo compartir más tiempo con mi familia bueno bueno ahora no no tengo que trasladarme al lugar de trabajo y entonces ahorro ese tiempo que lo puedo invertir en otra cosa bueno ahora puedo ser más consciente de la comida saludable por ejemplo o ahora puedo dedicar más tiempo a hacer las actividades de esparcimiento o a leer un libro qué sé yo siempre habrá una forma positiva de ver la situación que estamos enfrentando entonces le lanzo la pregunta para que cada uno se la responda ¿tengo yo una actitud positiva a la situación adversa que estoy enfrentando hoy? esta es la actitud más positiva que puedo tener a esa situación adversa ¿cuál es el lado positivo que debo verle o que quiero verle a esta circunstancia? ¿cuáles son los beneficios y las ventajas que puedo obtener de esa circunstancia que estoy viviendo? y más allá de esto también ¿cuál es el aprendizaje que esto me da? bueno entonces vamos a entrar a hablar lo que es el tema de la resiliencia ¿verdad? decíamos que esa la resiliencia tiene una conexión directa con una actitud positiva con un decirle sí a la vida a pesar de todo Edith Rothberg la definió como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida superarlas y ser transformado positivamente por ellas bueno entonces ya aquí vamos un paso más allá ¿verdad? no solamente implica tener una actitud positiva hacia la vida sino también que todo lo que estoy aprendiendo y lo que estoy viviendo me permita ser transformado positivamente por esa experiencia ¿verdad? a mí me llama poderosamente la atención cómo en medio de estas circunstancias hay personas que han entendido el contexto han visto diferentes necesidades y han generado emprendimientos a partir de lo que estamos viviendo ¿verdad? y han desarrollado grandes ideas y han sacado provecho a estas circunstancias que desde otro punto de vista podría ser un momento adverso para alguien podría decir una persona me quedé sin trabajo no tengo que comer bueno ok que se te ocurre que podrías emprender viendo tus fortalezas tu actual circunstancia que podrías hacer para desarrollarte de una manera positiva y que esto que estás viviendo en medio de este confinamiento sea una transformación positiva que te permita crecer como persona y en el plano familiar y en el plano profesional ¿verdad? esto realmente implicaría llevar la residencia a ese nivel de un impacto positivo en mi vida entonces hablamos de que la resiliencia es un conjunto de procesos sociales e intrasíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en medio en un medio insano o en situaciones adversas ¿verdad? entonces ¿cómo en medio de estas circunstancias yo puedo buscar la mejor forma de vivir sanamente? y sanamente no me refiero solo desde el plano físico ¿verdad? antes hablábamos de que una persona tiene tres dimensiones estamos hablando del plano físico el plano mental y el plano espiritual ¿verdad? entonces cuando hablo de la salud me estoy refiriendo en esas tres dimensiones ¿verdad? estoy hablando de la salud física ¿cómo en medio de estas circunstancias sin tener que salir a la calle ¿cómo yo puedo mantenerme físicamente saludable? ¿qué podría hacer? ¿verdad? ¿verdad? por ahí alguien puede decir bueno yo voy a hacer zumba a través de videos que puedo ver en línea ¿verdad? puedo hacer yoga ¿verdad? en fin puedo comer mejor puedo dormir más ¿cómo me puedo cuidar físicamente? mentalmente ¿cómo puedo hacer ¿verdad? si me aturde recibir tanta información estar continuamente pendiente de las noticias bueno entonces ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud mental? ¿qué actividades pasatiempos etcétera me alimentan me hacen sentir plena ¿verdad? para poder llevar mi salud mental a otro nivel y lo mismo espiritualmente ¿qué puedo hacer espiritualmente para mantener esa salud ¿verdad? para mantener ese equilibrio ¿qué puedo hacer para desarrollarme espiritualmente? alguien me podría decir bueno es que yo escucho podcast o yo puedo leer este información que me nutre espiritualmente bueno perfecto tenemos que buscar la forma en que nosotros podamos llevar nuestra salud física mental y espiritual al mayor nivel en medio de estas circunstancias ese es el gran reto que nos debemos plantear hoy entonces deberíamos preguntarnos a nosotros mismos y ojalá por ahí puedan tomar nota y lo recuerden luego y lo puedan retomar ¿qué acciones puedo hacer yo en estas circunstancias para mejorar mi salud física? más ejercicio más horas de descanso mejor alimentación ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud física? ¿qué acciones puedo hacer para mejorar mi salud mental? ¿qué acciones o qué actividades podría realizar yo que realmente me hacen sentirme una persona plena que me llena de satisfacción que me hace mantener un equilibrio mental si estoy haciendo teletrabajo ¿cómo distribuyo las actividades para tener un rato de ocio otro rato de teletrabajo otro rato para compartir con mis seres queridos ¿cómo puedo lograr ese equilibrio? y luego también ¿qué acciones puedo realizar yo para desarrollarme y mantener una salud espiritual de manera que yo me sienta bien conmigo misma que sepa hacia dónde voy cuál es mi sentido de vida cómo este confinamiento me hace ser una persona más fuerte qué aprendizajes puedo recibir a partir de todas estas experiencias que estoy viviendo entonces bueno a mí me gustaría también que compartiéramos diferentes acciones que a ustedes les parece que podemos realizar o desarrollar para alcanzar esa salud física mental y espiritual ¿qué acciones cada uno de ustedes está desarrollando para lograr ese equilibrio? y yo pienso que cuando hacemos esto de compartir las diferentes posibilidades a veces tomamos ideas unos de otros y nos nutrimos y podemos saber ¿qué más puedo hacer para mejorar mi vida en esas tres dimensiones? entonces a través del chat ¿quién nos quiere compartir las ideas que está implementando para mejorar su salud física mental y espiritual? su salud mental y su salud espiritual ¿qué se le ocurre que se puede hacer para mejorar para desarrollarse para poder alcanzar un desarrollo cada vez mayor para ser más resiliente? ¿quién nos quiere compartir? ¿qué ha estado haciendo para mejorar su salud física mental y espiritual? lo leemos ¿alguien que se anime a compartirnos sus ideas? acá tenemos un comentario de Ana Marcela ella indica yo siempre tomo un libro de cocina y escojo una receta y la hago como si fuera una chef profesional ¡qué rico! bueno eso le permite desarrollarse a ella y la familia también porque seguramente van a estar muy felices compartiendo esos momentos ¿alguna otra idea? alguien que nos cuente otras ideas de qué hace para encontrar ese equilibrio y desarrollar su resiliencia en las dimensiones corporal mental y espiritual dice Elizabeth Chaparro he estado haciendo ejercicio no me gustaba la cocina y ahora ya hago recetas Joshua Sebastián Solís indica mi salud física la mejoro la mejoro con la alimentación y haciendo mucho ejercicio a veces también cocino Elizabeth Chaparro agrega leyendo un poco y asisto a conferencias como esta que me alimentan el alma muy bien nos han compartido cómo pueden desarrollar diferentes acciones en el plano físico en el plano mental y también en el espiritual porque al compartir con los demás y a sentir satisfacción también de alguna manera nosotros estamos desarrollándonos en el plano espiritual hay más comentarios ¿verdad? sí Rita Sandy nos comenta déme un momentito porque tenemos varios comentarios y ya me hizo scroll aquí yo en este momento estoy estudiando psicología en la U estoy en el último curso de licenciatura Katia Gómez nos comenta física bici caminata baile mejora en la alimentación mental lectura de historias inspiradoras charlas de motivación y Isabel Zúñiga nos comenta yo me cuido con lo que como realizo mis hobbies pintando mandalas y manualidades o sembrando y cuidando mis plantas espiritual leyendo y aprendiendo de los ángeles sí Katia también nos decía aquí en el plano espiritual que el preocuparse por lo demás tomar acción integrarse mucho más con la familia claro eso nutre muchísimo la parte espiritual entonces el gran reto que tenemos que tener a partir de esto que estamos conversando y que estamos analizando es hacernos esa pregunta ¿cuáles acciones puedo ejecutar en el plano de la salud física de la salud mental y la salud espiritual para ser una persona más resiliente ese es el reto ¿verdad? Adriana nos comenta compartir más tiempo de calidad con la familia nos ha ayudado mucho los juegos de mesa tradicionales sin dispositivos electrónicos Nemesis Barrantes dice inicié una pequeña huerta para mejorar mi salud mental que lindo Nemesis va a comer ensalada muy pronto entonces bueno excelentes ideas ¿verdad? entonces planteémonos como un reto personal eso que les decía ¿verdad? veamos cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para crecer en el área o en la dimensión espiritual mental y corporal y hagamos esa revisión cotidianamente ¿verdad? a veces uno se enreda mucho en las diferentes actividades cae en ese tipo de activismo y por ahí deja alguna de las áreas sin prestarle mucha atención tenemos que tratar de equilibrar esas tres áreas para desarrollarnos plenamente bueno entonces una buena mitad del arte de vivir es la resiliencia claro porque sin la resiliencia entonces las condiciones adversas nos golpearían mucho probablemente en el plano emocional y eso nos puede repercutir en el plano físico y hasta nos puede desanimar y nos puede llevar espiritualmente de caernos ¿verdad? entonces la resiliencia es todo un arte y es algo que conscientemente aquí vamos a hablar mucho de tomar conciencia que conscientemente tenemos que llegar a desarrollar para vivir plenamente ok vienen otras preguntas y aquí sí les pido nuevamente su participación entonces las preguntas dicen ¿es la resiliencia absoluta y global o es relativa? ¿se puede ser resiliente en todas las áreas de la vida? ¿ustedes qué piensan? ¿una persona es resiliente en todo? ¿es resiliente en una cosa así y en otra no? ¿se puede llegar a ser resiliente en todas las áreas de la vida? ¿soy yo una persona actualmente resiliente en todas las áreas de mi vida? ¿qué piensan ustedes? vamos a ver las participaciones también ¿qué pensamos con respecto a la resiliencia? ¿es algo global? ¿uno puede hablar de que una persona es resiliente y eso abarca todas las áreas de su vida? ¿o es una persona resiliente en otras áreas y en otras no? ¿ustedes qué piensan? acá nos comenta Ana Marcela pienso que es relativa ok ¿alguien más que nos quiera comentar que considera con respecto a la resiliencia? bueno mientras se animan a escribir vamos a hacer algunos comentarios realmente Eugenia perdón hay dos comentarios más no sé si quiere que se los lea Katia nos nos comenta creo que se puede lograr en varias áreas en diferentes niveles dependiendo de la motivación o la necesidad y Enar Mauricio nos comenta es muy relativa dependiendo de la situación ok bueno realmente lo ideal sería desarrollar la resiliencia en todas las áreas de nuestra vida y eso debería ser como un ideal difícilmente una persona pueda llegar a decir soy resiliente en todo ¿verdad? sin embargo si lo tenemos que ver como una meta personal a desarrollar usualmente somos más resilientes en algún área que en otra por aquí tenemos otros comentarios exacto dice Elizabeth de poder ser resiliente en todas las áreas de la vida si se puede pero es difícil creo que depende del estado de ánimo nivel educativo preparación conocimiento en un tema y la proyección en la vida nos dice Rita Sandy como es un proceso puede ser puede irse desarrollando en cada circunstancia Nemesis Barrantes agrega creo que con mucho esfuerzo se podría lograr en todas las áreas de la vida exacto entonces hacia eso tenemos que dirigir nuestra mirada a querer desarrollar la resiliencia en todas las áreas de la vida lo usual sería que fuéramos más resilientes en un área que en otra ¿verdad? pero sí ese sería como el ideal ojalá que lleguemos a desarrollar la resiliencia fuertemente en todas las áreas de nuestra vida bueno entonces ¿cómo se desarrolla la resiliencia? bueno la resiliencia se inicia desde los primeros contactos con otras personas desde el momento en el que nacemos nosotros sabemos que la familia es nuestro primer contacto con el mundo externo ¿verdad? cuando nosotros nacemos y somos cuidados por personas de nuestra familia esta es nuestra primera forma forma de socializar y a través de esa socialización aprendemos muchas cosas aprendemos cómo gestionamos nuestras emociones cómo nos relacionamos con las otras personas aprendemos formas de comunicación ¿verdad? toda la parte social la aprendemos a través de ese primer contacto con la familia y entonces resulta que la resiliencia no es la excepción entonces nosotros vamos a desarrollar nuestra resiliencia copiando patrones o tomando como modelo patrones propios de las personas que conforman nuestra familia ok entonces podemos afirmar que la resiliencia es una actitud aprendida para desarrollar perdón para derrotar la adversidad esto es aprendido y dependiendo de cómo nuestra cada persona de nuestra familia lo afronte entonces nosotros vamos copiando ese modelo y vamos a desarrollar nuestra propia actitud de resiliencia algunas veces más desarrollada que otras ¿verdad? con base en eso que estamos viviendo la familia debe ser nuestra primera fuente de apego seguro es decir cuando nosotros nacemos y nos desarrollamos en el ámbito familiar esas primeras caricias esas palabras ese cuido que nos dan ¿verdad? esto nos genera un apego seguro si por el contrario nosotros no tenemos ese tipo de relación con nuestra familia en los primeros meses o años de nuestra vida entonces careceremos de ese apego seguro ¿verdad? eh dicho esto la familia entonces se convierte en una fuente potencial de desarrollo de la resiliencia y tiene esa gran responsabilidad formar personas resilientes claro ustedes me dirán pero si la si esto es como una cadena ¿verdad? porque si si la mamá o el papá o el tío o el cuidador o quien sea ¿verdad? no tuvo una familia que lo formara de una manera resiliente entonces ¿cómo esa persona puede llegar a desarrollar la resiliencia si no tuvo esa base? ¿verdad? bueno justamente a través de esta toma de conciencia que nosotros estamos haciendo ¿verdad? estamos haciendo un análisis de ¿cuán resiliente soy yo en las diferentes áreas de mi vida? ¿y cómo puedo hacer para ejecutar diferentes acciones que me permitan ser una persona cada vez más resiliente? y vean que aquí estamos partiendo de lo que estamos viviendo hoy cada uno de nosotros trae una historia trae un pasado ¿verdad? tan diverso como personas diversas hay en esta actividad hoy conectadas y sin embargo nosotros podemos tomar conciencia y podemos ejecutar esas acciones decidir hacer diferentes acciones para ser más resilientes a partir de ahora si nosotros tenemos personas a nuestro cargo si somos padres madres de familia y tenemos a nuestros hijos a cargo analicemos esto nosotros estamos siendo un modelo para ellos y ellas para formar la actitud resiliente ¿verdad? entonces tendríamos que empezar por preguntarnos ¿qué tan resiliente soy yo? y ¿qué tanto yo le estoy mostrando esa actitud resiliente a mi hijo o hija? ¿verdad? ¿qué está copiando o cuál es el modelo que le estoy dando a mi hijo o hija con respecto a esa actitud resiliente? pero también tenemos otras fuentes de socialización que hacen que la resiliencia se desarrolle o no ¿verdad? cuando nosotros ampliamos nuestra red social y ya no solamente tenemos contacto con la familia o con nuestros cuidadores que son los contactos más cercanos en esos primeros días de vida y ya empezamos a compartir con los amigos del barrio o en la escuela o en el preescolar bueno con la gente del vecindario todos ellos pueden ser fuente potencial de la formación de la resiliencia ¿verdad? entonces pueden también alimentar ese apego seguro que nosotros tengamos hacia otras personas o no ¿verdad? siempre la pertenencia a un grupo o a un equipo va a generar una sensación de seguridad ¿verdad? todos necesitamos pertenecer a una familia pertenecer a un lugar de trabajo ese sentimiento de pertenencia es súper importante para afianzarnos ¿verdad? y es parte inclusive de nuestra identidad sobre todo ese ese sentimiento de pertenencia en los primeros años de vida es fundamental ¿verdad? entonces esto hace que una persona llegue a ser más resiliente cuando se da todo ese tipo de apegos seguros a través de la familia de las relaciones sociales que haya con los amigos la institución educativa donde se comparta etcétera ¿verdad? todas esas son fuentes potenciales de desarrollo de la resiliencia entonces podemos decir que hay factores protectores familiares para la resiliencia es decir si decimos la familia es la primera fuente que desarrolla la resiliencia en las personas bueno entonces ¿qué aspectos a nivel de la familia debemos analizar y cuidar para que esto realmente llegue a suceder? bueno definitivamente la comunicación hace un ratito la mencionamos y esto es clave ¿verdad? una comunicación directa precisa clara coherente es fundamental para cualquier relación a nivel social y por supuesto dentro de la familia una comunicación también afectuosa ¿verdad? que no implique herir a la persona ¿verdad? todo esto es fundamental para una buena comunicación por otro lado respetar la individualidad y la autonomía inclusive desde los primeros años de vida ¿verdad? si bien es cierto los cuidadores o el padre la madre los abuelos ¿verdad? la persona que ejerza ese rol debe estar muy al tanto de de los posibles riesgos o peligros a los que se enfrenta un niño o niña en sus primeros años de vida que no se golpee con algo que con quién se está relacionando que coma las horas que debe que duerma ¿verdad? eh ese cuidado no implica y respetar la individualidad de esa persona desde los primeros años de vida ¿verdad? más bien esto lo que debe implicar es eh buscar que el niño o niña desarrolle la autonomía desde esos primeros años de vida que sea capaz de ir haciendo las cosas por sí mismo eh obviamente con el cuidado y el respaldo de estas personas que ejercen el el rol eh de protección ¿verdad? pero es muy importante que la persona vaya desarrollando esa autonomía desde los primeros años ¿verdad? también permitirle al niño o la niña la posibilidad de tomar decisiones y buscar soluciones a los diferentes problemas que se presentan ¿verdad? y eh darle la flexibilidad para que se adapte a las diferentes exigencias en fin hablar de un entorno donde no se le dé libertad al niño o niña donde no se le permita tomar decisiones donde se le impongan las cosas donde no se no se respete la individualidad donde haya eh normas y reglas inflexibles eso definitivamente va a ser un golpe en contra de la resiliencia ¿verdad? eso va a ser personas inseguras dependientes ¿verdad? entonces nosotros debemos buscar desarrollar todo esto a nivel familiar eh sabiendo que los factores protectores son la buena comunicación el respeto a la individualidad y la autonomía dar la posibilidad de que la persona tome decisiones y busque soluciones desde los primeros años de vida y ser flexibles ¿verdad? para que este niño o niña desde los primeros años se pueda adaptar a las exigencias sociales o a lo que el entorno le pide si esto lo cumplimos entonces nosotros estaremos realmente desarrollando un ambiente protector ¿verdad? para la resiliencia desde la relación familiar ¿verdad? esto también aplica por supuesto en otros contextos ¿verdad? por ejemplo en una institución educativa sería lo mismo eh deberíamos tratar de desarrollar todos estos factores protectores en el estudiantado para que puedan eh alcanzar la resiliencia o desarrollar la resiliencia ok entonces ¿cómo ser resilientes? bueno hay diferentes estrategias que nosotros podemos ejecutar para desarrollar la resiliencia al máximo ¿verdad? entonces aquí vamos a hablar algunas de ellas y esto sería muy importante que que ustedes fueran haciendo un autoanálisis ¿verdad? y yo los invito a a eso eh que piensen de qué forma ustedes aplican estas estrategias y también si no las aplican ¿cómo las podrían empezar a ejecutar? ¿verdad? y existen diversos estudios que demuestran que estas son las estrategias que más desarrollar la la resiliencia pueden haber otras pero digamos los estudios apuntan hacia estas y se las quiero compartir bueno el afrontamiento activo que es la primera estrategia que viene aquí se refiere a estas acciones que hacen que se reduzca el factor estresor ¿verdad? entonces si a mí lo que me estresa es estar leyendo todo el día sobre el impacto de esta pandemia ¿verdad? entonces ¿qué acciones debo hacer que reduzcan o disminuyan el factor estresor que estoy enfrentando? esa es una primera estrategia otra estrategia es la reinterpretación positiva esto va muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente de esa actitud positiva a pesar de las circunstancias adversas ¿verdad? entonces significa buscar el lado positivo de la situación e intentar crecer y mejorar a partir de la experiencia obtenida ¿verdad? entonces está la situación que es adversa yo la veo desde el punto de vista positivo y le veo las áreas lo que me hace poder crecer aprender ¿verdad? y entonces me enfoco en esa parte positiva y la desarrollo al máximo esa es una reinterpretación positiva de lo que está ocurriendo si aquí hablamos de la neurociencia y de la programación neurolingüística es interesante porque existen muchos ejercicios de programación neurolingüística que el objetivo es entrenar a nuestro cerebro para desarrollar una visión positiva de las cosas o de las circunstancias ¿verdad? es aprender a generar pensamientos positivos y que esto impacte a las acciones también de una manera positiva entonces por ahí va la reinterpretación positiva es ver la circunstancia entenderla pero ver la parte positiva que me genera esa circunstancia esa es la reinterpretación positiva hay una tercera estrategia de afrontamiento que es la aceptación ¿verdad? no no se refiere a conformismo la aceptación significa tener plena conciencia de lo que está ocurriendo ¿verdad? significa identificar qué es lo que está ocurriendo y empezar por ahí para luego buscar una solución ¿verdad? el hecho de aceptarlo no es que yo me conformo y digo yo no puedo hacer nada ni modo no aceptarlo es realmente entender identificar qué es lo que está ocurriendo hay muchas estrategias relacionadas con la meditación con el mindfulness ¿verdad? que hablan de la importancia de la aceptación de los acontecimientos en la vida de una persona ¿verdad? desde el momento en que yo no acepto algo que realmente está ocurriendo ya todo hace que la situación se complique bastante ¿verdad? por lo que la aceptación es realmente fundamental bueno se quedó pegada esta cosa ok vamos a a ver si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna intervención que alguien quiera compartirnos hay algo que nos quieran comentar por ahí por ahí por el chat lo pueden anotar algún comentario bueno vamos a continuar entonces con la con las estrategias de afrontamiento porque parece que no hay dudas hasta el momento ok otra estrategia de afrontamiento es el humor ¿verdad? este pareciera que los ticos somos expertos en esto ¿verdad? cuando hay una situación estresora o estresante este nosotros generamos bromas hacemos bromas sobre ese factor estresor y esto nos libera un poco ¿verdad? entonces esta es una buena estrategia para afrontar digamos la situación adversa y está demostrado que así es todo esto que yo les estoy presentando está basado en diferentes estudios que se han hecho con distintas poblaciones donde se demuestra cuáles son las diferentes acciones que las personas han utilizado para desarrollar la resiliencia ¿verdad? y esto demuestra que el humor es una buena estrategia digamos para afrontar esta situación estresante ¿verdad? entonces claro el humor con cuidado ¿verdad? sin ofender a nadie a nadie ni nada pero buscar y realizar actividades que nos generen humor esta es una buena forma de afrontar la situación estresante bueno ya mencionábamos también que había otras estrategias como la meditación, la yoga, los ejercicios de relajación, los ejercicios de atención plena o mindfulness ¿verdad? todo esto nos hace también enfocarnos en nuestra parte espiritual ¿verdad? y estas actividades ¿verdad? y estas actividades nos permiten enfocar la atención en el bienestar que esto es realmente muy muy importante ¿verdad? todas estas acciones relacionadas con la meditación, la yoga y la atención plena no solamente nos alimentan desde la parte espiritual sino que tienen un impacto directo sino que tienen un impacto directo en la parte corporal y emocional de las personas entonces realmente son bastante positivas ¿verdad? y también mencionábamos anteriormente como la aplicación o la ejecución de diversas actividades relacionadas con la espiritualidad nos pueden enfocar nos pueden enfocar a buscar el sentido en medio de las circunstancias ¿verdad? la parte espiritual no puede quedar de lado nosotros no nos podemos enfocar solamente en estrategias de afrontamiento que tengan que ver con lo físico o con lo emocional también necesitamos alimentarnos fuertemente de la parte espiritual porque esto es fundamental porque esto es fundamental porque esto es fundamental porque esto es parte de nuestro ser y esto realmente va a tener un impacto un beneficio y nos va a llevar al bienestar como personas ¿verdad? no podemos dejar de lado esta parte espiritual entonces bueno vamos a hacer un repaso de las estrategias que hemos visto hasta ahora ¿verdad? hablamos del afrontamiento activo ¿verdad? de acciones que disminuyen el factor estresor hablamos de una reinterpretación positiva que tiene que ver con cómo puedo ver los aspectos positivos que me genera esa situación adversa ¿qué aprendizajes he obtenido a partir de eso? hablamos de una aceptación positiva ¿verdad? hablamos de una aceptación positiva que tiene que ver con identificar lo que está pasando y objetivamente entender esa situación para posteriormente saber cómo la voy a afrontar también hablamos de una aceptación positiva también hablamos de acciones relacionadas con el humor ¿verdad? por ahí leer algo que me ocasione gracia a ver una película divertida ¿verdad? contar algún chiste algo que me despierte el buen sentido del humor en medio de esa situación adversa también hablamos también hablamos de actividades relacionadas con meditación yoga, relajación, mindfulness o atención plena y por supuesto acciones espirituales esto también nos llevaría a lo que es una focalización en la solución de problemas todo esto nos llevaría a pensar cómo podemos enfrentar la situación y buscar una solución del problema ¿verdad? esto es una medida práctica ¿verdad? identifico y acepto la situación y cómo lo puedo solucionar ok ese es como el repaso de las actividades o de las acciones o de las estrategias que refuerzan la resiliencia ¿verdad? que son estrategias efectivas de afrontamiento y que está demostrado que esas estrategias funcionan entonces aquí la pregunta es ¿qué nos tenemos que hacer? y eso también se los dejo como como una tarea ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que yo estoy utilizando? ¿qué tan efectivas son? y ¿cuáles otras yo podría ejecutar o desarrollar? ¿verdad? ok ¿cuáles estrategias no son efectivas? y que también está demostrado que no lo son una desconexión conductual ¿verdad? esto es reducir la conexión con el factor estresor y renunciar al esfuerzo por alcanzar las metas es decir bueno aquello me estresa demasiado entonces no vuelvo a saber nada de eso y me desconecto y casi que ¿verdad? como una olla de presión y yo le pongo la tapa y eso queda ahí escondido eso no funciona porque en algún momento el factor estresor va a volver a salir ¿verdad? también esa desconexión conductual nos podría llevar a renunciar a las metas por ejemplo bueno mi meta es llegar a concluir mi bachillerato o mi licenciatura en X carrera pero como estoy en la pandemia entonces decido poner una pausa a esa meta bueno más bien aquí lo que deberíamos preguntarnos es ¿cómo en medio de esas circunstancias yo puedo continuar con esa meta que tengo? que es parte de mi proyecto de vida que a la vez responde a un sentido de vida ¿verdad? entonces desconectarse conductualmente de aquello que me provoca el estrés no es una estrategia efectiva de afrontamiento el desahogo ¿verdad? sobre todo en forma repetida contar la experiencia traumática expresando los sentimientos que nos llevan a tomar conciencia de nuestro malestar y centrarse en ese desahogo ¿verdad? y contar la experiencia una y otra vez y otra vez nos hace enfocarnos en el problema y no en la solución ¿verdad? entonces no es que no nos debamos desahogar el tema sería no enfrascarnos en ese desahogo y estar siempre con la misma temática que nos lleva al problema y no a la solución ok entonces también aquí deberíamos preguntarnos ¿cuáles son las estrategias que yo he aplicado que no son tan efectivas? ¿y cómo puedo reencauzarlas? ¿he aplicado alguna de esas? ¿cómo las podría aplicar que fueran efectivas? es decir, ¿alguna de esas la puedo revertir y realmente aplicar alguna estrategia de afrontamiento que es efectiva? esa es una revisión que cada uno de nosotros debería hacer a lo interno bueno, entonces siempre en este tema relacionado con el desarrollo de la resiliencia vamos a ver las dimensiones de la resiliencia ¿verdad? ya algunas de estas las hemos mencionado aquí se presentan como cuatro pero en realidad también las podemos resumir como lo veníamos mencionando anteriormente hablamos de una de un área o una dimensión física que es bastante importante que tiene que ver con la alimentación, el sueño, el tiempo de ocio ¿verdad? tiene que ver con fortaleza física, resistencia física, flexibilidad física ¿verdad? todo esto que tiene que ver con nuestra parte corporal y el tomar conciencia digamos de cómo mejorar esta dimensión hablamos también de una dimensión mental aquí viene dividida la mental y la emocional hay otras otros autores que las unen pero vamos a verlas aquí en forma separada ¿verdad? la mental nos referimos a esa flexibilidad mental a no ser una persona tan rígida y estructurada que yo digo este es el camino y solamente esta es la única vía y la única solución yo tengo que aprender a adaptarme ¿verdad? esa es una habilidad blanda la flexibilidad mental que cada vez es más requerida en los trabajos ¿verdad? porque se considera que una persona que se pueda adaptar a las circunstancias es una persona que puede aportar mucho a una organización a un entorno también mentalmente tengo que enfocar mi atención en algo ¿verdad? entonces eso es algo fundamental dentro de mi capacidad o de mi dimensión mental ¿verdad? el enfocarse el desarrollar esa capacidad de atención y el abrirme a diferentes puntos de vista también está relacionado con la flexibilidad ¿verdad? si yo tengo mi forma de pensar y soy incapaz de escuchar opiniones divergentes a la mía realmente esa capacidad mental esa posibilidad de abrirme la cierro ¿verdad? y entonces solo me enfoco en un punto de vista y no crezco hacia otros puntos de vista diferentes no me enriquezco de otras personas ¿verdad? por otro lado también tenemos una dimensión emocional ¿verdad? que tiene que ver con esa flexibilidad emocional ese conocer mis emociones ese gestionar mis emociones entenderlas ¿verdad? hablamos en todo momento de una perspectiva positiva de una actitud positiva que esto se llega a desarrollar no es que vienen mis genes y yo nací con eso y lo tengo no lo tengo no esto se llega a desarrollar ¿verdad? y también hablamos de la importancia de una autorregulación esto es súper importante en estos momentos porque digamos si somos personas que estamos estudiando o que estamos haciendo teletrabajo la autorregulación es fundamental ¿verdad? ahora que nos que pasamos tantas horas frente a una computadora en este momento por ejemplo nosotros tenemos a nuestra disposición las redes sociales podríamos pasar el día entero viendo Facebook bueno todas las redes sociales que ustedes quieran ¿verdad? y ahí se nos va el tiempo entonces ¿cómo puedo hacer yo para regular mi tiempo? es la autorregulación relacionada con el manejo del tiempo pero también tengo que tener una autorregulación emocional ¿cómo puedo yo regular mis emociones? ¿verdad? puede ser que hoy amanecí con una visión un poco triste ¿verdad? entonces ¿qué puedo hacer para regular esa emoción? para pensar y cambiar esa perspectiva que me genera tristeza hacia una visión positiva hacia una actitud positiva a esa autorregulación nos estamos refiriendo y por supuesto hablamos de la dimensión espiritual que hemos hecho mucho énfasis hoy ¿verdad? que tiene que ver con esa flexibilidad espiritual con entender que mi perspectiva espiritual no es la única válida ¿verdad? las personas pueden tener su perspectiva espiritual y es válida también tiene que ver definitivamente y va a estar totalmente vinculada al desarrollo de los valores ¿verdad? el desarrollo de los valores en una persona le permite alcanzar un nivel espiritual ¿verdad? entonces cuanto más valores yo practique que en mi vida personal y mi vida social ¿verdad? mi relación con los demás e inclusive con la naturaleza y tenga más compromiso con el desarrollo de sus valores más me voy a desarrollar en el plano espiritual ¿verdad? y vean que aquí hablamos de la tolerancia de los valores y creencias de otras personas si ustedes se dan cuenta en todas las dimensiones de la resiliencia se habla de flexibilidad ¿verdad? cuando hablamos de una persona resiliente no estamos hablando de una persona rígida que dice este es el camino y esta es la única solución y esta es la única creencia y esta es la única forma de vivir las emociones ¿verdad? no es una persona flexible abierta que se adapta a nuevas circunstancias entonces todo esto lo tenemos que tomar en consideración porque debe haber una coherencia entre todas esas dimensiones para llegar a ser una persona resiliente Doña Eugenia tenemos aquí una pregunta de Don Edgar ajá dice ¿qué problema hay en obviar una situación estresante para evitar un posible enfrentamiento de un tema que no me interesa? ajá bueno si la situación es estresante ¿verdad? y realmente usted está involucrado en esa situación lo ideal sería que le prestara atención y que buscara una estrategia de afrontamiento para resolver la situación estresante o la forma en que lo está viendo ¿verdad? si es una situación estresante y usted no se siente parte de ella hay que analizar por qué no le interesa o por qué no se siente parte de ella puede ser puede ser que sea una situación estresante para otra persona y no para usted ¿verdad? entonces aquí realmente la comunicación efectiva es fundamental ¿verdad? habría que decirle a la persona que enfrenta esa situación estresante mira esto es una situación estresante para vos yo te puedo acompañar pero mi visión es esta y esta y esta ¿verdad? entonces yo sí creo que en todo momento hay que comunicarse con la verdad y hay que analizar por qué esa situación no le interesa ¿verdad? por qué no realmente no siente que usted es parte de esta situación estresante puede ser que sea una situación que deba resolver la otra persona ¿verdad? entonces sí es es interesante analizarlo desde cualquier arista ok bueno aquí un pensamiento ¿verdad? que se los dejo ahí para que lo analicemos tu dieta no es solamente lo que comes es lo que miras lo que escuchas lo que lees la gente de la que te rodeas sé consciente de las cosas que elegís para tu cuerpo emocional espiritual y físicamente ¿verdad? entonces aquí esto este pensamiento es clave realmente cuando hablamos de la dieta y de nuestro alimento no estamos solamente refiriéndonos a los alimentos que consumimos ¿verdad? estamos hablando a nuestro alimento emocional a nuestro alimento físico a nuestro alimento espiritual ¿verdad? todo eso es parte de nuestro ser y no podemos obviar ninguna de estas áreas ¿verdad? entonces realmente cuidemos eso que consumimos ¿verdad? que consumimos en todo momento ok entonces estamos viviendo una situación que nos lleva a pensar que tenemos que desarrollar la resiliencia y nosotros tenemos una responsabilidad personal ante esa situación que estamos viviendo ¿verdad? entonces tenemos que analizarlo desde esta perspectiva ¿quién quiero ser durante el COVID-19? me voy a quedar en la primera zona la zona de miedo ¿verdad? acaparo la comida voy al supermercado y vacío todos los estantes de papel higiénico compro todos los medicamentos que no necesito contagio de emociones que tal vez no son las más positivas ¿verdad? relacionadas con el miedo con la ira me quejo a menudo reenvío todos los mensajes que recibo me irrito fácilmente ahí estaría pegada en la zona de miedo ¿verdad? entonces estoy en esa zona o quiero pasar a la zona de aprendizaje que ya es evolucionar trascender un poco más dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño desde los alimentos hasta las noticias ¿verdad? uy, qué tentación estar en la casa uno y ojalá esté viendo tele y esté comiendo algo que le gusta y se termina una toda la comida que empezó soy de esas personas que como compulsivamente o comienzo a soltar lo que no puedo controlar soy capaz de identificar mis emociones en este momento que estoy viviendo tomo conciencia de la situación y pienso cómo voy a actuar ¿verdad? por ejemplo hoy recibimos la noticia de que el número de casos ha ido en crecimiento tomo conciencia de esa situación y digo bueno, está creciendo el número de casos ¿cómo voy a actuar? ¿verdad? ¿qué acciones preventivas voy a tomar? si ya yo estoy en esa fase ya he crecido trascendido a la zona de aprendizaje contrasto la información antes de divulgarla a todos reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor estoy en esa zona de aprendizaje o inclusive he ido más allá y me voy a la zona de crecimiento y le encuentro un propósito a esto en medio de esta situación de confinamiento he encontrado un propósito ¿por qué estoy viviendo esto? ¿qué voy a aprender de esto? ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿cuáles son mis áreas de crecimiento en este momento? ¿cómo voy a aprovechar las circunstancias para dar más más de lo que de lo que soy de lo que tengo? pienso en los demás busco cómo ayudarlos pongo mis talentos al servicio de quien los necesita vivo el presente y me enfoco en el futuro ¿cómo voy a vivir mañana? ¿la semana entrante? ¿los próximos meses? ¿hacia dónde quiero ir? ¿qué quiero hacer? ¿cómo me voy a desarrollar? ¿soy empático conmigo misma y con los demás? y hasta con el ambiente agradezco y valoro cada circunstancia que estoy teniendo en este momento mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza busco la manera de adaptarme a todos estos nuevos cambios practico el sosiego la paciencia las relaciones la creatividad la paz el entendimiento ¿verdad? si he dicho que sí a la mayoría de estas cosas realmente he crecido si no he llegado a ese punto ¿qué debo hacer para llegar hasta ahí? ¿verdad? ¿cuál es mi responsabilidad personal ante esta situación que estoy viviendo? ¿hacia dónde quiero ir? ¿hasta dónde he llegado? ¿qué puedo hacer para evolucionar y trascender ok bueno quisiera saber si hay alguna duda algún comentario hasta el momento si quieren comentar alguna experiencia alguien que nos quiera compartir tenemos un comentario de Katia ah bueno si quiere don Edgar hable usted y luego leo el comentario de Katia no 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 léalo 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 está bien para terminar de ok dice Katia si la persona no fortaleció la resiliencia resiliencia durante la infancia puede lograrlo de adulta con estas estrategias de afrontamiento excelente pregunta Katia sí claro estas estrategias de afrontamiento nos permiten desarrollar la resiliencia en las áreas en las que no la hemos desarrollado anteriormente decíamos que difícilmente una persona ha llegado a desarrollar al máximo la resiliencia en todas las áreas de su vida entonces estas estrategias de afrontamiento nos permiten en nuestro momento actual llegar a desarrollar la resiliencia cada vez más ¿verdad? entonces justamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿cómo puedo desarrollar yo la resiliencia aplicando esas estrategias de afrontamiento en este momento ¿verdad? y hacer conciencia de eso Don Edgar Don Edgar no lo escuchamos ¿cómo está Don Eugenia? hola Don Edgar ¿cómo está? muy bien usted me disculpo rápidamente pero me pude conectar muy tarde pero bueno aquí voy para adelante a ver cuando yo veo toda la zona blanca esa que usted estaba diciendo Don Eugenia donde es llegar a una zona yo diría como óptima donde dice he crecido en este caso en este caso particular que si he crecido con respecto a la situación puntual por ejemplo ahorita desde la pandemia y pudiera ser que uno uno repase los los conceptos y posiblemente tal vez no sean como tan nuevos con respecto a mi conducta en relación a las cosas en general y pudiera ser pudiera ser que yo me dé cuenta que yo que yo no es pudiera ser que no no es que he crecido sino que pudiera ser que yo esté más o menos en esa zona y entonces pudiera ser también que yo sea así de acuerdo a las cosas que ahí se dice que creo que sería digamos un caso óptimo ante cualquier situación porque no necesariamente es el COVID el único problema que hemos tenido al cabo de nuestras vidas que nos ha hecho ir pasando yo diría así de las etapas rojas a la blanca y entonces ir como creciendo ¿verdad? y pudiera ser que ya yo al cabo del tiempo he llegado a un digamos a un entendimiento de la solución de los problemas y estoy por ahí entonces yo digo digamos no es que esto me ha hecho crecer sino yo he crecido con el tiempo yo no sé si me explico doña Eugenia en el sentido de que pudiera ser que yo esté ¿cómo se llama? comprobando una situación que yo sin saber sobre el aspecto digamos como muy puntual de la resiliencia posiblemente una conducta me haya hecho llegar a esos niveles claro como un comentario ¿verdad? doña Eugenia sí claro le entiendo perfectamente lo que nos da a entender con esto la resiliencia habíamos dicho que es un proceso que se va desarrollando desde los primeros años de vida ¿verdad? entonces a lo largo de nuestra historia todo lo que vivimos desde la infancia nos va a ir alimentando esa capacidad de resiliencia ¿verdad? entonces usted dice bueno tal vez en lo que yo vivía anteriormente fui desarrollando la resiliencia y hoy ya soy así no fue el COVID exactamente lo que lo que me provocó desarrollar la resiliencia hoy ¿verdad? sino que ha sido un proceso de muchos años ¿verdad? y claro como es un proceso en que se va construyendo a través de las relaciones sociales de la toma de conciencia propia y todo de las diferentes dimensiones de nuestra vida pues lo que hoy estamos viviendo es resultado de todo nuestro pasado ¿verdad? pero justamente esto nos lleva a poder discernir en este momento si la actitud que tenemos es la más positiva o no ¿verdad? no con esto estamos diciendo que estos tres meses que hemos vivido de confinamiento ya nos desarrollaron la resiliencia bueno puede ser que alguien haya desarrollado un poco más la resiliencia en estos tres meses de confinamiento pero todo lo anterior que fue trabajado con las relaciones sociales con las otras personas y todo lo que la persona vivió anteriormente es parte del desarrollo de su resiliencia entonces en eso concuerdo con lo que usted nos plantea bueno continuamos entonces con nuestro tema ok entonces lo ideal es que lleguemos a esta zona de crecimiento ¿verdad? y que analicemos esto bueno construimos la resiliencia también a partir de las emociones y los sentimientos ¿verdad? entonces aquí es súper importante hacer un mapa de cómo están nuestras emociones porque vimos que la parte emocional y mental es parte importantísima de las dimensiones de la persona ¿verdad? y que esto lo tenemos que desarrollar al máximo ¿verdad? entonces las emociones pueden ir desde las más desgastantes que van a ese agotamiento emocional hasta las más positivas que van a esa renovación emocional ¿verdad? entonces ¿cómo andamos nosotros en nuestro mapa de las emociones? estamos en la parte del agotamiento ¿verdad? el tanque emocional está así como diciendo póngale combustible ¿verdad? o estamos con el tanque lleno y estamos en la parte de la renovación entonces aquí tenemos un mapa digamos de las emociones y esto nada más se los presento para que ustedes hagan un análisis y esto es toda una temática que podríamos desarrollar otro día ¿verdad? estoy en el área de las emociones desgastadas que son las que vemos ahí como con color gris estoy en el enojo en la frustración en la ansiedad ¿verdad? en el agotamiento en el retraimiento en el resentimiento o he ido evolucionando hasta llegar a las emociones renovadoras ¿verdad? que serían el entusiasmo el valor la pasión la satisfacción la realización la serenidad y entonces ustedes se preguntarán ¿y cómo podemos llegar a esas emociones en medio del confinamiento? si estamos enfrentando una pandemia y tenemos tantas dificultades sí sí se puede sí se puede sí se puede vivir con entusiasmo con valor con pasión ¿verdad? en medio de estas circunstancias entonces preguntémonos ¿cuáles son las emociones desgastantes que yo estoy enfrentando? si es que las estoy enfrentando ¿cómo esas emociones desgastantes las podría convertir en emociones renovadoras? y si ya estoy en en la plenitud bueno plenitud no en el desarrollo digamos de esas emociones renovadoras las puedo desarrollar aún más ¿verdad? o inclusive ¿cómo puedo hacer para llevar a otras personas a alcanzar ese nivel de desarrollo emocional? ok entonces podríamos decir que las emociones drenan la energía y pueden aparecer esas emociones que drenan la energía pueden aparecer de forma natural pero tenemos que ser muy conscientes de que son costosas e ineficientes para la persona ¿verdad? que pueden hacer que la persona realmente se desgaste ok también podemos construir la resiliencia a partir de acciones y comportamientos ¿verdad? aquí es importante establecer rutinas diarias pero rutinas que nos permitan el crecimiento la disciplina el ordenamiento ¿verdad? que incluyan acciones de bienestar podemos enfocarnos en el futuro ¿verdad? de pensar de una manera positiva en el futuro esa visión positiva enfocarnos en la solución de problemas actuales bueno esta parte me la voy a saltar ¿verdad? pero tiene que ver con cómo convertir situaciones reales en soluciones ¿verdad? en soluciones que podamos buscar ¿verdad? voy a poner únicamente un ejemplo si todo el día si todo el día recibo información diversa y contradictoria sobre el COVID ¿verdad? y eso me genera ansiedad y confusión ¿qué solución puedo proponer? bueno selecciono algunas fuentes confiables y determino un espacio al día para informar ¿verdad? y así podríamos puntualizar con las diferentes situaciones que estamos viviendo que me generan algún grado de estrés bueno entonces hay un círculo de la resiliencia que tiene que ver con estas áreas ¿verdad? nosotros nos preparamos digamos para minimizar los daños y costos de las crisis nos tenemos que recuperar de un estado anterior a las crisis nos adaptamos para responder mejor a situaciones futuras nos transformamos que es la parte de crecimiento o aprendizaje que veíamos anteriormente con aquellos círculos ¿verdad? entonces desarrollamos habilidades para superar las adversidades y entonces así hacemos una resistencia que es como una mampara para enfrentar esos shocks ¿verdad? así es como enfrentamos nosotros la resiliencia entonces bueno aquí hemos visto diferentes estrategias de afrontamiento que tienen que ver con cómo se desarrolla la resiliencia en diferentes momentos de nuestra vida cómo podemos nosotros construir esa resiliencia desde los primeros años de vida hasta nuestro momento actual y es muy importante llevar esta reflexión a llegar a pensar ¿soy resiliente en todas las áreas? ¿cuáles estrategias de afrontamiento estoy utilizando? ¿cómo puedo llegar a desarrollarlas? para fortalecer nuestra área corporal nuestra dimensión corporal nuestra dimensión mental y nuestra dimensión espiritual y bueno con eso quiero cerrar este espacio agradeciéndoles muchísimo la participación ¿verdad? y los comentarios y todas estas experiencias que han compartido y quiero abrir el espacio también por si tienen alguna pregunta que quieran indicar o algún comentario que quieran hacer alguna experiencia que quieran compartir bueno mientras se animan a escribir acá tenemos dos comentarios de agradecimiento de parte de parte de Katia y de don Edgar ok si más que todo este espacio busca ser una reflexión ¿verdad? para aquellos aspectos que debamos mejorar para tener una visión positiva y ser más resilientes en nuestra vida ¿verdad? entonces si realmente llevamos esto como nuestra tarea principal y lo logramos hacer creo que entonces este espacio habrá tenido todo el sentido del mundo dice doña Rita Sandí gracias a ustedes doña Eugenia excelente mensaje bendiciones con muchísimo gusto bueno yo de mi parte de verdad quedo súper agradecida por este espacio que hemos compartido los invito a seguir participando de las diferentes actividades que realizamos desde la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo quedan invitados e invitadas a estar compartiendo con nosotros y quisiera que pudieran seguirnos a través del Facebook Catalina tal vez si les das los detalles del Facebook si pueden buscarnos en el Facebook como Bienestar Estudiantil Castro Carazo y ahí estamos publicando todos los videos de las demás actividades creo que don Edgar quiere tomar la palabra Sí un momentito Catalina a ver yo entiendo que 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 esto como cualquier otra herramienta por ponerle algún nombre a la resiliencia como una como una forma de afrontar la vida diaria este es un una cosa que 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 puede ser muy teórica pero en algún momento como este como este rato verdad digo este rato es un poco de teoría un poco resumen pero imposiblemente la pregunta que que yo voy a hacer es es en relación quizás al rato que al gran rato que no estuve pero si hubieran algunos tips cortos como que uno pudiera andar como como cuando el diabético o el o la persona que tiene problemas con el azúcar ande siempre un confiti y entonces cada vez que tiene algún problema se chope el confiti y sigue caminando digo con respecto a eso con respecto a que la resiliencia sea una parte que siempre lo tenga uno como a mano quiero decir como para la vida diaria como algún tip especial rápido que le pudiera uno facilitar el afrontamiento de las cosas sin que tengan que ir necesariamente a tantos campos decir al campo psicológico al campo espiritual sino que una respuesta rápida ¿qué podría ser este doña Eugenia que nos pudiera facilitar ese abordaje? sí claro vamos a hacer como un repaso breve de las estrategias de afrontamiento que hablamos perdón otra cosita que tal vez tal vez me ayude a mí en eso de todas estas láminas y todo eso que ustedes vieron irá a ver alguna que nos irán a pasar en algún momento podremos tener acceso sí señor se los vamos a compartir sí se los vamos a compartir ok para responder a su pregunta veíamos en este espacio diferentes estrategias de afrontamiento ¿verdad? decíamos que una forma es el afrontamiento activo que significa tratar de disminuir el factor estresor ¿verdad? entonces no exponerme demasiado a ese factor estresor que me está generando la situación ¿verdad? otra forma es reinterpretar positivamente lo que estamos viviendo es decir buscar el lado positivo a lo que estemos viviendo ¿verdad? y esta es una forma de pensar que se entrena que se desarrolla ¿verdad? entonces preguntarse ¿qué estoy aprendiendo? como todo lo que vimos en la zona de crecimiento ¿verdad? estas son reflexiones que tenemos que hacer a diario es programar nuestros pensamientos de una manera positiva y en eso solo nosotros lo podemos hacer nosotros somos los que tenemos el control también habíamos hablado de que podemos aplicar el humor ¿verdad? situaciones que nos generen el humor ante ese factor estresor veíamos también todo lo que tiene que ver con la práctica de yoga meditación ejercicio de atención plena relajación eso es súper importante también actividades que que tengan que ver que estén relacionadas con la espiritualidad eso es fundamental ¿verdad? y por supuesto focalizarnos en la solución de los problemas ¿verdad? si esta situación que nos genera estrés tiene un impacto que nos está afectando en nuestra vida y que nos hace verlo de una manera negativa ¿qué podemos hacer para solucionar el problema? ¿cómo nos podemos focalizar en la solución de ese problema? ¿verdad? entonces esas son estrategias que tienen que ver directamente con la resiliencia y que tenemos que estarlas aplicando para llegar a desarrollar la resiliencia bueno no sé Catalina con mucho gusto con mucho gusto no sé Catalina si hay alguna otra intervención este doña Ana Marcela dice muchas gracias por la charla y muy motivadora entonces si no hay más comentarios queremos agradecer muchísimo su participación en estos días vamos a estar mandando por correo electrónico la presentación de doña Eugenia y cuando ya esté el video publicado en las redes sociales entonces vamos a estarles enviando el enlace sin más entonces yo les deseo una muy bonita noche y un sueño reparador hasta luego gracias gracias muchas gracias gracias